¿Qué es la pesca en Canoa? Factores como el calentamiento global, dificultades de acceso al agua, la mala calidad de la tierra o la aculturización, afectan la capacidad de producción de alimentos a las comunidades étnicas, que enfrentan problemas de producción de alimentos y, en consecuencia, problemas de salud como la desnutrición y otras enfermedades asociadas al hambre. La Estrategia de Iniciativas Comunitarias con Enfoque Diferencial Étnico surgió en el año 2016 para mejorar la seguridad alimentaria a través de alternativas concertadas y la implementación de saberes ancestrales. Estas iniciativas buscan mejorar las condiciones para facilitar el acceso a la producción y consecución de alimentos de primera necesidad. Con este fin, se implementaron sistemas tradicionales policultivo de cacao, plátano, maíz, fríjol, yuca, papa china, aguacate, sancha inchi, árbol del pan y castaño, entre otros. Allí no es necesario que así sea un año del invierno, así sea un año con el verano, ahí todo da igual. También incluyen en algunas comunidades la cría y levante de especies menores pecuarias como cerdos y aves de corral. Así, se obtienen elementos necesarios para la fabricación de artesanías, tales como hilos y agujas, elementos para la pesca artesanal, canoas con sus motores para facilitar el transporte y la pesca. Se han implementado sistemas controlados tipo invernadero para desarrollar sistemas agrícolas que aseguren la producción de alimentos a corto plazo. Cada invernadero tiene una capacidad de producir hasta 57 toneladas de alimentos de forma limpia, libre de agentes químicos, para garantizar la alimentación de aproximadamente 100 familias. Esta experiencia ha sido aplicada a comunidades indígenas y negras en los departamentos de Amazonas, Antioquia, Caquetá, Cesar, Chocó, Guajira, Guaviare, Nariño, Putumayo y Valle del Cauca. Como resultados principales, a 2017 se pueden destacar los siguientes. 70 iniciativas comunitarias implementadas por un valor cercano a los 17.600 millones de pesos, que benefician a 4.063 familias. 6 invernaderos construidos cada uno de 1.100 metros cuadrados en los departamentos de Cesar, Guajira y Putumayo. Capacitación a comunidades en tecnología de fácil aprendizaje para la construcción y manejo de invernaderos. Desarrollo de cultivos apropiados de acuerdo con la vocación de los suelos. La agencia recibió el Premio Nacional de Alta Gerencia en reconocimiento a los 5 invernaderos construidos en Cesar y La Guajira, para la producción de alimentos de las comunidades Cancuama, Huigua, Huayú y Aruaca. Con esta experiencia, La Guajira y el Cesar son unos de los departamentos que renacen. Tú también puedes aportarle al país con este tipo de experiencias. ¿Cuál es tu propuesta? La Guajira y el Cesar son unos de los departamentos que renacen.